Noticias del Táchira Y nuevamente llamamos a la paz, a la tranquilidad, al diálogo, al respeto y a la tolerancia. Esta segunda fase del Plan Zamora, tengan la plena confianza el pueblo del Táchira, que está orientada fundamentalmente a restituirle todos los derechos, no que nosotros le hayamos restringido o suspendido, no, sino que las mismas organizaciones políticas a través de sus líderes les han cercenado. Para eso hay un Estado, para eso hay una Fuerza Armada, para eso hay instituciones, para eso hay organismos de seguridad ciudadana. Y vamos a seguir trabajando en este sentido. El transporte colectivo aún no se ha activado y sabemos que mueve gran parte de la masa laboral estudiantil. Esperemos que en lo sucesivo, cuando ellos mismos evalúen la tranquilidad, la paz y la calma en el Estado Táchira, comiencen a salir. Ellos no se reunieron con nosotros para suspender el servicio de transporte y fundamentalmente en el área metropolitana. Bueno, nosotros lo que mejor le podemos brindar a ellos es la seguridad, es esta confianza a través de los diferentes despliegues y operativos, y principalmente durante la noche. De manera tal de que tengan la posibilidad de salir a trabajar con toda tranquilidad y seguridad. Y ante cualquier amenaza nos informen para nosotros de manera inmediata poder actuar y reducir al mínimo o desaparecer esta amenaza. Sencillamente, no solamente el Táchira, sino todos los Estados andinos y todo Venezuela lo que quiere es paz, quiere trabajo, quiere producción y salir adelante. Y tengan la plena seguridad que la Fuerza Armada y todos los organismos y todas las instituciones somos humanos amigas. No nos vean como enemigos y mucho menos como represores porque eso no lo somos. No vean el mundo al revés, el mundo está al derecho. Nosotros estamos al lado de la justicia. Sin justicia no habrá paz. Sin control no habrá paz. Sin despliegue no habrá paz. Y los invitamos a que todos nos unamos y digamos más allá de un encuentro regional de concertación para trabajar por un Táchira mejor y por una mejor Venezuela.